Es el elefante a lunares de la fiesta inolvidable de Peter Sellers, con las bandejas de droga y la espuma, ya está. O sea, ¿te podés divertir con la película? Sí. ¿La podés llevar a la casa de gobierno? No. Lo bizarro desde lo artístico es una expresión. Lo artístico no tiene fronteras. Vos podés producir un hecho artístico desde lo bizarro o desde la ortodoxia del louvre. El hecho artístico es para quien lo quiera consumir y lo acepte. Ahora no tiene que ver con la política. Pero no tiene nada que ver con la política. La Argentina oficial, del oficialismo de gobierno, es eso. Es un programa bizarro en el cual no hay nada serio que extraer ni para tomar como un principio de discusión o de análisis. Simplemente hay que aniquilarlo. No hay más nada que hablar. Bueno, para que el programa de Anabel Ascar duró mucho. Dos, tres temporadas. Anabel Asunamida. Bueno, pero me da miedo por eso. Y pensando un poco también en eso que vos decías, de que el mensaje puede perforar en cualquier lado del mundo, yo decía, ¿se puede construir la geopolítica desde Internet? Porque si me pongo a pensar el fenómeno Milley, quizá tiene más que ver con Internet. También luego vas a seguramente explayarte de que vos sos parte también de que él haya llegado a los medios, desde una buena intención, claramente. ¿Pero se puede construir la geopolítica desde YouTube o desde las redes sociales hoy? No. Las redes sociales o los medios se utilizan para hacer contrainteligencia de la geopolítica. Nada más, no sirven para otra cosa. O sea, son un método de contrainteligencia y se utilizan en el arte de la guerra moderna como, digamos, medios de guerra comunicacional. Pero tienen impacto real. ¿Te puede llegar a cambiar el termómetro de las cosas desde Internet, desde YouTube? No. ¿No? Ninguno de los jefes de Estado Mayor a cargo de los botones rojos de las posiciones donde están los nodos misilísticos va a cambiar de opinión por Internet. Perfecto. Hay una línea vertical de comando absolutamente analógica y material que está en manos del Estado Mayor de cada una de las potencias nucleares del mundo y ellos no consumen Internet, así que no, no cambia nada. Cambia la percepción de las víctimas. Por ahí te entretienen hasta el último minuto antes que te muertas porque trae un misil. Pero digamos que estarías boludeando porque no cambia nada. Bueno. ¿A algunos políticos argentinos les vendría bien entonces mirar los videos del general, no? Sí, sí. A ver, el problema es que vos dijiste bien, clase y clase con desprecio porque la dirigencia política no puede ser una clase. Nunca. Son una clase y hay que llamarlos clase con profundo desprecio. Porque aparte son incultos, burros, estúpidos y no les gusta estudiar. Entonces, son el cualquierismo. El cualquierismo. Son cualquiera, dicen cualquier cosa y están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de no perder los privilegios del poder. Los partidos se terminan cuando el árbitro pide la pelota. Si vos te pones a festejar un partido que no ganaste o vos decís que ya estamos perdidos en el inicio del segundo tiempo seguramente es una profecía autocumplida. Acá nadie te ha acogido nadie ganó ni perdió la batalla se sostiene con sus más y con sus menos y el problema no son los soldados el problema son los que conducen. Bueno, por eso te digo, yo soy pibe tengo 22, 23 vamos a jugar un partido estamos en el Maracaná que miro a los grandes. Porque estamos perdiendo uno a cero nos están bombardeando y siento que le podemos ganar pero no, las piernas me tiemblan. Pero los grandes están mirando para otro lado, ¿eh? Miran para abajo no saben hablar. Querés que lo plantemos en términos de fútbol es lo más fácil que hay. Mirá, porque la Argentina es su historia en los mundiales. Sí. La Argentina es la historia del 78 al 2024. Entonces yo pertenezco a una generación que vio dos veces campeón del mundo a la selección argentina menos de ocho años. Entonces para nosotros ganar un mundial era normal era tranquilo o sea vamos al mundial. Después se abrió una ventana de tiempo interminable donde las generaciones se frustraban una y otra vez una y otra vez ¿qué era lo que pesaba en la selección? Lo mismo que le pesa a la sociedad argentina la abundancia. Parecía que era muy fácil ganar mundiales y que nosotros íbamos a estar en la final una vez cada cuatro años una vez cada ocho años entonces íbamos a juntar copas del mundo y eso trajo chantas y mentirosos a jugar a la selección que estaban más preocupados por cuánto iban a facturar cientos jugadores de selección en publicidad en los borritos en la zapatilla que en pasar la primera fase y tratar de llegar aunque sea a los cuartos de la final cosa que no pasó nunca. Nosotros acabamos de perder el primer partido quedan seis finales Perdimos el partido para que nos bajen los humos para que no pensemos que somos los mejores Ahora estamos si no hubiéramos perdido el primer partido vos no estarías tratando de entenderme estarías diciendo qué pelotudo cuño mirá la putea Cristina que es lo que hicieron los últimos cuatro años diciendo yo voté y mandé a votar Fernández Fernández Sí, recuerdo Pero le dije a todos nos vamos a la mierda O sea yo le dije yo voto disciplinadamente pero acá nos vamos a la mierda y nos fuimos a la mierda Entonces lo primero que hay que hacer es decir bueno lo que hizo bien Cristina está bien y lo que hizo mal hay que corregirlo no existe ni Cristina eterna Cristina no tira rayos de los pezones de las tetas Cristina va y caga igual que todo el mundo y Cristina ha sido un desastre en la conducción de los últimos cuatro años de la Argentina que trajo a Millet porque también fue un desastre cuando ella sube a Millet y al ring a Millet lo inventé yo y Cristina el vicepresidente porque ella lo sube al ring en una de esas charlas magistrales viste esto de la humildad ¿no? como cuesta ponerle charlas magistrales charla magistral con Santiago Cuño ponenle que le ponemos es una clase pero te tenés que bajar un poco clase magistral podía dar fabaloro en la universidad de medicina claro porque el tipo había inventado el bypass de ahí para abajo son charlas de mate claro entonces la negación y la búsqueda de la entidad republicana anglosajona de los pseudoautopercibidos dirigentes peronistas del 83 para acá no lleva al proyecto anglófilo y a que Cristina termine tomando el té con la general de cuatro estrellas con la cual después se junta mi ley para decirnos que va a poner una base americana en tierra del fuego entonces el problema arranca cuando los nuestros son igual que los de ellos y la critico a Cristina para que se despierten porque yo no a ver a mí no me sirve de nada que el boludo que me quiere escuchar se enoje porque le puteo a Cristina pero tampoco me sirve de nada que me escuche si no entiende que perdimos una oportunidad histórica y tiramos 10 años a la basura por la convicción estúpida de que esto no iba a pasar bueno esto pasó Cristina tampoco creía que le iban a tratar de pegar dos tiros y le gatillaron dos veces y no pasó nada entonces yo lo que digo es muchachos a despertarse la libertadora es eso son los mismos mazones y anglófilos de aquellos tiempos hoy están los nietos son nietos de hijos de puta de aquellos que bombardearon la plaza de Mayo con las armas de las fuerzas armadas de la Argentina único caso en la historia en que la marina de guerra de un país bombardea a su pueblo la gente no lo recuerda pero también bombardearon la residencia del presidente que es donde está hoy la biblioteca nacional lo que hay que tener bien claro es que hay que empezar a desarmar y desmontar la mentira republicana de que se decide desde Buenos Aires que tienen que hacer las provincias y los municipios lo que hay que hacer es devolver autonomía provincial y municipal 10 de diciembre de 2027 Santiago Cuño asume como presidente de la República Argentina y quiere llevar el proyecto de la confederación ¿qué fecha dijiste? bueno 10 de diciembre lo puse en términos constitucionales no el día está bien pero ¿de qué año dijiste? del 27 para vos puede ser antes yo creo que tenés que elegir antes bueno vamos a elegir el 10 de diciembre el 25 un 10 de diciembre los próximos 9 de julio un 9 de julio muy bien una fecha patria depende del momento que se caiga a pedazos todo esto nada de manejar el autito así como Alberto ¿no? va eh vos con un traje Alberto 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 es una escoria de cloaca con lo cual nada de la historia argentina puede tener memoria de de ese agujero negro de cuatro años de perversión que llevaron al campo nacional y popular a perder una elección con las bestias que están en la casa de gobierno es Pellegrini es Rivadavia todo lo que ellos evocan ¿no? que es ni más ni menos que el proyecto anglófilo la generación del 80 reivindican y te digo más el proyecto anglófilo de la generación del 80 tenía un tipo como Sarmiento al cual ellos deben odiar profundamente y que se nota que lo odian cuando te aparece este chico Valeria Lynch ¿se llama? ¿cómo se llama? Venegas Lynch ese Valeria Lynch que le dicen Berti ¿eh? le dicen Berti porque se llama Alberto y le dicen Berti Bertie no sería Bergui Bergui Bergueras Lynch si Valeria Lynch dice que los pibes no tienen que ir al colegio porque los necesita el papá en el taller el taller cerró pelotudo y aparte que cerró el derecho universal a la educación no es derecho del padre sino del hijo el hijo no es propiedad del padre con lo cual el derecho a estudiar es del hijo y no lo administra el padre es una relación entre la persona y el Estado el Estado le brinda la educación y la persona la toma y en determinado nivel es obligatorio justamente para que el padre no pueda interrumpir el derecho del hijo entonces ¿cuánto debe odiar Bergar a Lynch a Sarmiento que fundó escuelas y dijo que la soberanía era educar al soberano y fundó el derecho de los pobres a estudiar porque decía que ahí radicaba el futuro de la Argentina vienen estas bestias criminales en el 2024 a decir que hay que cerrar los colegios cerrar las universidades y que los chicos vayan al taller con el padre retrotrayéndose a la teoría de la pertenencia de los hijos como propiedad de los padres bueno eso es lo que quieren ellos ellos creen en la esclavitud en el sometimiento en la propiedad de los hijos bueno todo esto es un modelo monedero espacio presenta al cantante argentino Jorge Amicón tango en Madrid con músicos en vivo 8 de agosto 22 horas aforo limitado confirmar asistencia antes del 6 de agosto al móvil 616 90 12 26 Lola la torre te esperamos en Guzmán el bueno 55 esquina travesía Andrés mellado 3 280 que no podemos esperar nada de una vieja política la cual a nosotros nos traicionó porque hoy nos llegó a vivir una realidad de mi ley ¿por qué los jóvenes no se esta palabra lo va a enojar a Santiago ¿por qué no se empoderan los jóvenes y dicen che si armamos nuestro espacio desde el peronismo o nos encolumnamos detrás de ciertos referentes ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no pasa? ¿por qué no hay esa voluntad cuando muchos eligen decir no, a mí me conduce tal no, a mí me conduce tal ¿por qué no pasa? ¿qué es lo que pasó? el la década ganada que es la de tu generación creyó que el derecho social era el asistencialismo o la viola o la libertad para fumarse un porro y no entendieron un carajo el Estado no te dio ni trabajo ni casa con lo cual no te dio las fichas para ir al casino no te habilitó el capital para iniciar tu vida no podés formar familia no la podés sostener no podés bancar tus sueños porque no los podés financiar con lo cual te hicieron perder una década esa década tuvo un desarrollo estructural en materia de obra pública y en todo lo que es estratégico y de planificación que era el tándem Néstor Kirchner Julio De Vido pero eso está muy lejos de los pibes la proyección estratégica del Estado los pibes no la viven no la entienden vos podés hacer 5 represas 20 centrales nucleares y el pibe cree que la luz es levantar la tecla de la casa entonces vos le decís no boludo mirá que tuvimos que invertir 120 mil millones de dólares para hacer toda la obra pública durante 10 años y el pibe te dice no yo prendo la luz en mi casa y entonces le preguntás pero es tu casa no yo alquilo y en 10 años pudiste comprar tu casa no sigo alquilando y pudiste desarrollar tu sueño no porque no me alcanza pero por lo menos la paso bien y la pasás bien y después de esos 10 años que por ahí te tocaron entre los 20 y los 30 y se te fue la juventud a la mierda porque ya estás entre los 30 y los 40 ¿qué sueños consolidaste? ¿tenés más derechos? describímelos no, no, no ¿cuáles son los derechos? no tenés derecho a la vivienda bueno a ver la mentira con la que Cristina construye el relato religioso de la ampliación de derechos es la ley del aborto la política de género el cupo trans entonces vas a decir pero esperá eso si tengo un buen sueldo lo hago sin vos claro o sea esos derechos si yo tengo un sueldo tengo una vivienda yo no te necesito ni a Cristina ni a Cunho ni a Mandrake o sea si el país logra que el derecho al trabajo y la vivienda sea masivo universal y transversal yo no necesito que vos me digas a mi que yo me puedo otra vez y luego porque se me canta los huevos porque me lo financio yo con mi salario y vos no decidís mi sexualidad porque yo me banco mi vida entonces decido hacer mi vida lo que se me canta entonces para la construcción se hace solo porque el gobierno venía fracasando el gobierno te dice no te doy casa no tenés salario no tenés seguridad la CGT no te defiende el salario se cae a pedazos tu viejo se queda sin laburo pero te podés comprar un buen par de tacos que te va a financiar el Estado si te doy pito entonces la pregunta es a donde está la década ganada la década ganada está en la proyección estratégica de la planificación que originaron cuando asume Néstor Kirchner y dice no vengo a dejar mis sueños en la puerta de la casa de gobierno y construye un plan estratégico de largo plazo eso fue la obra pública colegios rutas centrales nucleares represas hidroeléctricas el INTI el INTA el regreso de los científicos eso es concreto pero eso los pibes no lo entienden porque está lejos de su capacidad de interpretar el Estado o de políticas de Estado el pibe quiere algo más concreto conseguir laburo y poder vivir de su laburo enamorarse y poder desarrollar su vida ahora cuando vos le decís mira tu vida no la vas a desarrollar pero yo voy a ser generoso con vos entonces te voy a dar un plan asistencial te voy a dar la asignación universal por hijo y vos le preguntás ¿por qué carajo me das una asignación universal por hijo si yo tengo que tener la plata para bancar la vida de mi hijo boludo ¿qué te pasa? o sea ¿cómo funciona esta historia de que vos me vas a bancar mi hijo? o sea no pero es por ahora por la emergencia la emergencia lleva 10 años no pero es una asignación Gracias.